Estamos avanzando en Mixfight 43 y nos vamos con el séptimo combate de la noche. Boxeo amateur clásico en la categoría élite, hasta 70 kilos, reglamentado a la distancia de tres asaltos de tres minutos. Presentamos al pújil visitante que va a ocupar la esquina roja, representando al Cifre Team, Andrés Gómez. Andrés Gómez, sobre el poderátil, el pújil del Cifre Team, que ocupa la esquina roja, dispuesto a recibir a su oponente, al pújil local del VIXTA Gym. Damas y caballeros, nuestra presentación para Nicolás James Lee. Los dos fusibles ya, aguardando la autorización de los jueces, para subir el juez de la ciudad de combate, la distancia de tres asaltos de tres minutos, y árbitro principal, la señora Cristina García. luchadora. Luchadora. de la pelada, boxeo más leve clásico en la categoría ética hasta 70 kilos reglamentado a la distancia de 3 asaltos de 3 minutos jueces para la pelea señor Díaz señor López y señor Cargona, árbitro principal señora Cristina García la vecina Rafa, Andrés Gómez, vecina salud Nicolás, James, Luis mucha suerte a todos chau, chau, chau primer asunto chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! Segunda mano más alto. A la pieza, la pieza, la pieza, la pieza. ¡Gracias! 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 ¡Segudos! ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!